Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Salmos, capítulo 119, versículos 1 al 3. Bienaventurado es una palabra que es muy dicha en las Escrituras, y es una invitación a ser felices haciendo la voluntad de Dios, pues indica que somos afortunados de recibir las promesas de nuestro Señor, quien desde el trono de su gracia nos invita a seguir sus caminos. Por eso, este pasaje bíblico nos dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ese es el resultado de seguir las pisadas de Jesús en esta vida. Al nosotros reflejarnos en Él, y tratar cada día de ser como Él fue, vamos a reflejar un espíritu recto, y aunque nos equivoquemos una y otra vez, ahí estará Dios para perdonarnos, tomarnos de la mano, y recordarnos que todos los días Dios usa sus manos para moldearnos, y en cada momento, tratar de cambiarnos para ser cada día más justos. Dios en su infinito amor, nos da grandes promesas que son para todos por igual. También Dios mira hoy a quienes sufren por su causa, a quienes tienen un corazón limpio, a quienes siguen sus pasos, a todos ellos, y hoy les dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz, y aquellos que han sido perseguidos por la causa de la justicia. Porque de todos ellos, es el reino de los cielos. Porque ellos serán consolados, ellos heredarán la tierra prometida, ellos recibirán misericordia, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios. Ellos recibirán gran recompensa en el cielo, cuando estén frente a Dios. Dios no se olvida de quienes sufren, es más, les recuerda que son especiales para Él. Dios a todos nos ama por igual, a nadie ama más, ni a nadie ama menos. El amor que Dios siente por todos nosotros es el mismo, pero para cada uno es especial. Dios hoy te recuerda que aún piensa en ti, que sin importar las dificultades que estés pasando, para Dios no hay nada imposible, y nada impedirá que Dios hoy te bendiga. El cielo podrá estar cubierto de nubes. Tal vez tu vida hoy está dando un giro que después de muchos días de paz, y cuando todo parecía recuperar su curso, llega algo que te cambia tu vida, en un abrir y cerrar de ojos. Pero debes saber que todo eso es pasajero, que siempre Dios nos saca de lo más oscuro a donde podamos llegar, y que sus promesas se cumplen en nosotros aunque todo parezca que es imposible. Dios todo lo puede, por eso hoy la invitación es para que nos aferremos a la palabra de nuestro Señor y depositemos toda nuestra confianza en sus manos, porque sólo Dios sabe y conoce el camino que nos llevará a tierra firme, donde podremos ver de nuevo un cielo azul que resplandecerá con la luz del sol. Hoy sigue las huellas de Jesús y aférrate a su camino, pero sobre todo, aférrate a lo que Él te ha prometido y no desfallezcas, porque cuando más oscura es la noche es porque está próximo a amanecer y pronto podrás ver el nacer de un nuevo día, el nacer de una nueva vida al lado de Jesús. Bendiciones. 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 Bendiciones.